¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Mesa Gráfica. Y hoy día les tenemos un juego. Vamos a responder unas maravillosas preguntas sobre qué prefieres, pero la edición de libros. ¿Listos para empezar? ¡Estamos! ¡Primera pregunta! ¿Leer solo trilogías o libros autoconclusivos? ¿Yo? Sí. Solo libros autoconclusivos. O sea, como de aquí en adelante son libros autoconclusivos. ¿Eso es? En general. Es la vida. Ah, ya. Sí, autoconclusivos. Sí, autoconclusivos. Las dos últimas trilogías que he leído son muy malas, así que... A mí es relativo, me gusta más que ir leyendo algo que espero que ojalá esté publicada ya, que esté como observada. Como que eso me interesa más que haya una saga terminada que empezar a leer así. Sí. Pero si hay que elegir una, sí también. Sí. Pero en verdad es libros terminados. Sí. Claro. Saga terminada. Sí. Sí. ¿Comprar en librerías o en internet? En librerías. Sí. Me gusta más la librería también. Yo también reconozco que por precio últimamente hasta he comprado por internet. Sí. 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 Internet es más rápido, está al alcance de un clic. Pero igual es rico ir a la librería y pasearse. Ahí hay una experiencia. Realmente leer un poquito de libros para ver si te gustó. No. Tú compras libros como en internet cuando no llegan o cuando estés como... ¡Uy! ¿Cómo quieres comprar? Sí. En internet uno se ve como al libro que ya querís. Sí. Como que vaya al seguro. Claro. Ese quiero y eso quiero. No, pero tener como ir a la librería esa... Tu librería. Tu librería. Y pasearte o leer. Sí. Conversar con la gente que atiende. ¿Te da buena? La contrapunta del dragstore. Es mi favorita. Saludo a Igor. Es mi favor. Es mi favor. Es mi favor. Es mi favor. Pero hace política. Me encanta. Hace política. Sí. Buenas las flores. Buenas las flores. Yo no sé. Mucho tiempo he sido fan de la que leo Pedro Valdivia. Pero también me gusta mucho lo que está haciendo Mario en la del Forrestal. Así que... Ah, sí. La que leo Forrestal. ¿Que los libros se conviertan en películas o series de televisión? Vamos, es que esta la pensé y me gustó la idea de series de televisión. Sí. Hay un espacio de tiempo. Es que hay espacio. Hay tiempo para desarrollar ideas. Sí, sí. Aunque en realidad como que depende del libro. Si es un libro autoconclusivo, corto. Sí. Como... El Hobbit. Por favor. Debe haber sido una película. Una sola película. No una serie de películas. Estamos hablando de serie de televisión. No, no, una. Pero por ejemplo me gusta la idea de que una serie de eventos desafortunados... Se transforma en una serie de televisión. Sí. Tiene sentido. ¿Tienes hecho ahí? Sí. Sí, tiene sentido. Yo creo que Juego de Tronos no hubiera funcionado tan bien como película. Lo mejor era más parecido al Señor del Vallejo y por lo tanto olvidado. Sí. En cambio... Como serie agarró vuelo y tenía una identidad propia. Es que depende de... Depende mucho del tono en el que esté escrito. Quizás. Sí. 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 O sea, yo estoy como repartido. Claro. Game of Thrones es como wow, tiene que ser serie. Sí. Pero el club de la pelea tenía que hacer un libro y... Sí. Y tenía que además, ¿no? Y darle como otro aporte... Tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible. Así que igual me voy a quedar con cinco páginas por día porque es algo que puedo hacer. Pero es muy poco. Es muy poco, pero es algo que puedo hacer. Eso es real. Sí. Pero es real. Súper real. Sí. Yo como que a veces leo... Es como esos días que te leí... Veinte páginas, tres capítulos y la raja. Y después no leí nada en tres semanas. Pero juegan a las fantasías. Si yo tuviera tiempo, le diría cinco páginas a la semana. Feliz. Feliz. Yo elijo cinco páginas a la semana. ¡Ay, ya! ¡Ya! Yo... No quiero ninguno. Cinco... Cinco es muy poco. Ah... Cinco páginas. Cinco páginas. No, tendría que quedarme con la de cinco páginas para tener... Es que por eso. Es que sea realista. Cinco páginas por ti. Realista, Carlos. Pero en verdad, así como hay días que no leo nada... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo leer tus 20 libros favoritos una y otra vez o solo leer libros que nunca has leído? Ah, no hay libros que nunca he leído. Sí. Yo también. Creo que en lo nuevo está lo... Aunque sea como me pasó a mí con esa trilogía muy malas clandos que era el año pasado. Eran libros que yo no había leído. Sí. Sí. ¿Cómo volver? Interesante cuando agarráis libros que no es como el típico libro que agarráis... de tu círculo de confort. Claro. Y al menos alguien te lo recomendó y tú como que... No sé, era amigo de esa persona y yo como... Y que te sorprende. Claro. Y decís como... Ya, ya, ¿por qué no? Sí. Sí. Es cierto que es distinto como si te gusta, no sé, donde te da música, ¿cachai? O como el cine o el teatro. Pero el libro es más complejo porque como más tiempo que tú vayas a la segura. Yo creo que es muy difícil tú decir como... Ah, voy a ver... Voy a leer a Coelho para... No, pero no te pongas extremista. ¿Cómo que a eso? También a eso. Hay que leerlo para... Sí, por supuesto. Para decir como... Oh, caramba. Nunca más. Oh, caramba. ¿Son los libros físicos o e-books? Libro físico. Físico. El olor del libro. El olor del papel es algo increíble. El tocar el papel. Sí. El sentirlo. Quedarte dormido leyendo y que te pegue en la cara es maravilloso. Somos súper tíos. Es que es guardarle una flor a ver. Somos súper fome. Guardarle una hoja. A ver. Usar de marca página algo importante. Tiene una flor. ¿Verdad? Tiene una flor para mí. Mendoza tiene flores en todos sus libros. ¿Ya encontraba flores? Y un E guardado como en dos libros pero que nunca me volví a tomar. Esquelas también. Esquelas, cariño, sí. Esquelas perfumadas, sí. Esquelas perfumadas. Esta fue una hermosa sección de ¿Qué prefieres con mesa gráfica? Un gran debate. Un gran debate literario. Y pueden dejar sus comentarios respecto al video aquí abajo. Pueden dejar una flor. Pueden dejar una flor. Sí, Fabián, ahí abajo están los comentarios. Búscalos, búscalos. Sí. Sí. Ya, y no sé, una vez quieren que sigamos haciendo videos así de absurdo. Del trigo. Quizás preguntas para que no opinemos lo mismo. Sí. Estaría bueno. Es malo, claro. Gracias. Suscríbanse. Oh, caramba. Oh, caramba. Oh, caramba. Oh, caramba. Caramba.